La clauca para todos ustedes, eso dice... ¡Suéltale mi vigo! ¡Dicen! ¡Cuidao! ¡Adiós! ¡Esteo! Todo el rollo pa' arriba, todo el rollo pa' abajo Todo el rollo pa' arriba, todo el rollo pa' abajo Me acuerdo de Casimira cuando le rompí el rebajo Me acuerdo de Casimira cuando le rompí el rebajo Hay Casimira de mi vida, hay Casimira de mi amor Hay Casimira de mi vida, hay Casimira de mi amor En San Isidro, mis hermosas de esta noche Mira la maña del viejo cuando dicen que no ve Mira la maña del viejo cuando dicen que no ve En el cuarto de la creada, lo encontraron en cuatro pies En el cuarto de la creada, lo encontraron en cuatro pies Hay Casimira de mi vida, hay Casimira de mi amor Hay Casimira de mi vida, hay Casimira de mi amor Hay Casimira de mi vida, hay Casimira de mi vida, hay Casimira de mi vida Y entre suspiro y suspiro Solo hay un suspiro Yo no me caso con miuda, yo no me caso por cierto Yo no me caso con miuda, yo no me caso por cierto No quiero poner la mano, porque se la puso en mano No quiero poner la mano, porque se la puso en mano Ay, casi mira de mi vida, casi mira de mi amor Ay, casi mira de mi vida, casi mira de mi amor Y zapatele bonito, rico y sabor Bonita despedida, te voy a dar mi perdida Bonita despedida, te voy a dar mi perdida La mujer que chaparrita, cuando no alcanza a sentir La mujer que chaparrita, cuando no alcanza a sentir Ay, casi mira de mi vida, casi mira de mi amor Ay, casi mira de mi vida, ay, casi mira de mi amor Ahora vemos que van y ya se cansaron A ver, ¿dónde está esa bulla para la festejada, hombre? El grito de los borrachos Híjole, no hay borrachos, dice aquí, si son los ligeros El grito de las mujeres Eso, hombre Las chicas que vienen de la Ciudad de México, ¿dónde están? Eso Ahora, mis compañeros, amigos, famaños y sus enclados Con cariño para todos ustedes Para que todos ustedes vayan bailando Dicen ¡Ay, ay, ay! Y como se elabora el hombre ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Oye! Que bonita, chaparrita La que anda por ahí Buscando su palomita Para darle su maíz Que bonita, chaparrita La que anda por ahí Buscando su palomita para darle su maíz Kuni kuni palomita, kuni kuni que cara Buscando su palomita para darle su maíz Kuni kuni palomita, kuni kuni que cara Buscando su palomita para darle su maíz ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy!